Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Deciré de una vez, me estás volviendo loco Que sí, que oh, que nunca te recibes Yo sé que tú me quieres ir, no dices que sí